El 5 de marzo será una fecha completamente grabada en el corazón de Edurne, el día en el que su hija Yanay venía al mundo y les llenaba de amor a la cantante y a David de Gea. Días más tarde ambos abandonaban el hospital con la pequeña en brazos y con una sonrisa de oreja a oreja como no podía ser de otra manera. Veíamos a dos padres completamente ilusionados al tener en sus brazos a su primera hija. Hoy la cantante ha compartido con todos sus seguidores a través de redes sociales una imagen que nos ha fascinado. En ella podemos ver cómo Edurne abraza a la pequeña Yanay mientras que descansa en su pecho. La artista no puede dejar de mirar su rostro y es que entendemos que esté completamente enamorada de su hija de la que no se ha separado desde que nació. ¿Cómo puede ser que con tan solo una semana te pueda querer más que a mi vida? Escribía la artista. Un mensaje cargado de amor que refleja el momento tan dulce que están viviendo Edurne y su pareja. Lo que está claro es que la cantante no se puede separar ni un solo momento de su hija que le ha dado la mayor alegría de su vida y quien se ha convertido en el ser al que más quiere en estos momentos.